Yo te perdono por lo que me estás haciendo. Pues cuando él la tomó machete y la mamá se le tiró encima a él. Cuando yo vi que él me mochó aquí, que me juega en la cabeza, yo le metí aquí así. O sea, yo me cubriera la cara, ¿ya me entiendes? Y él me pegó dos aquí. También sentí exactamente. Y aquí me pusieron una platina que gracias a Dios ya me la sacaron. Cuando yo vi que mi mano me quedó en un lado así, yo oía donde mis hijas gritaban. Y mis hijas gritaban. Para mí estas cicatrices que yo tengo, es como reconocer que en verdad Dios existe. Porque él me tiró los tres machetazos aquí, que me cortó y me cortó acá. Yo le empecé a meter esta mano, yo le empecé a meter esta mano, yo le empecé a ir. Yo me defendía porque era aquel, a mí me daba duro, ¿ya me entiendes? Y ella le dijo, mijo, ¿tú qué estás haciendo? Y él dijo, mami, maté a mi mujer, la maté, la maté, la maté. Y él como que se le metía de pronto el diablo, dijo, la maté. O sea, perdón, con el perdón de la palabra. Porque yo le dije a ella que si no iba a vivir conmigo, no iba a vivir con más nadie. Yo se lo dije, yo se lo dije. Dani, pero tú sentías los machetazos, o sea, ¿cómo sentías ese dolor ahí? Mira, yo no sentía dolor, no. Yo sentía, era como cuando tú coges una varita seca y tras, y la parte, ta, ta. Así sentía yo que cada uno de mis huesos iba entronando. ¿Cuántos machetazos fueron? Me dio 10, 10. Tengo 60 puntos aquí en la cabeza. Aquí tengo como, casi como los 80, como los 80 puntos, no contando lo que tengo obviamente por dentro, porque fue reconstrucción. A mí me reconstruyeron todos mis huesos, porque este hueso se me salió, este hueso aquí se me estiró, se me salió también. O sea, todos los huesos a mí se me veían. O sea, él te tiró fue a... Sí, exactamente. Él buscaba era para agarrarme el pelo. Para hacer mucha mierda esa. ¿No me entiende? Donde yo, donde no está el Espíritu Santo conmigo, te digo que él a mí me hubiese matado. Y yo sentí, yo me levanté. Sí. Yo me levanté sola. ¿No te ayudaba? No, porque la gente, y ya cuando ya empezó a llegar la gente, ya me entiende que yo no veía, porque yo escuchaba las voces. Yo me levanté, yo decía, yo gritaba así a voz grande, no sé dónde me salía esa voz así tan... Yo esa voz, no era mi voz, no era mi voz. Yo decía, Dios mío, yo sé que me voy a morir, Padre. Padre, yo no soy una mala mujer, pero perdóname. Yo le decía así, con tanta, con tanta devoción, tanto amor. Yo decía, Dios mío, perdóname, Padre. Yo sé que yo no soy una mala mujer. Padre, pero perdóname por mis errores, Señor. Dios mío, perdóname. Y yo con mis bracitos así, yo sentía que yo los levantaba. Con mis bracitos así, ya. Porque yo estaba así. Exactamente, como cuando tú coges algo así, pa, 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 y tú lo intentas a parar, pero él fue. Se cae. Exactamente. Entonces, yo le decía, Dios mío, perdóname. Y yo le dije al muchacho con el que estoy yo ahora en día. Y le dije, le dije, le dije, ¿qué hay? Yo lo miré así, se quita y le dije, cuídame mis hijas, cuídame. Dile a mi mamá que tenga por mis hijas que yo me voy a morir. Y yo no, ya, 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 yo no veía. Que yo no veía. Y vino una amiga mía y me agarró por atrás. Me agarró y me dijo, Jessica, no te mueras, manita. Y ellas lloraban porque yo, o sea, yo me quedé como a querer mucho ahí en ese barrio. Y ella me decía, no, manita, no, manita, no cierres los ojos, Jessica, no los cierres, no los cierres. Y ella me abrazó, como una mujer fundida, ¿sí? Y yo flaquita. Y ella me agarraba así. Y yo decía, yo me voy a morir, yo me voy a morir, yo me voy a morir. Y me cortó la p***. Sí. Claro. Y yo decía, yo me voy a morir. La pelada que peleó conmigo, la hija de él, yo recuerdo que ella salió corriendo de su casa. Porque quedaba cerquita. Y me puso un paño aquí. No sé si era un trapo de la niña o era un suéter de ella, no sé. Y ella me decía, manita, perdóname. Me decía ella, perdóname, Jessica, perdóname, manita, perdóname. Y ella gritaba así. Y mi hija grande, yo la miré así donde estaba, que ella estaba así. Y me decía, mamita, no te mueras, mamita, yo te amo mucho. Y ella intentaba hundirme los huesitos con las manos. Sí. Y ella me lo hundía aquí así. Y ella me dijo, mamita, no te mueras, mamita, yo te amo, yo te amo. Yo te amo mucho, mamita. No te mueras. Y te digo que es un duro para mí. Uf. Ay. Algún día lo voy a superar. Todavía te conmueve todo eso. Eso está reciente. Yo tengo psicólogo, mi hija tiene psicólogo, todo. O sea, tú nunca te esperaste eso. No, porque, o sea, bueno, todos no somos iguales, pero cuando uno comete un error, uno lo reconoce. Uno dice, sí lo hice, o lo acepto, o ya, porque si hubiese sido otro hombre, no le voy a hacer eso a Jessica, porque de igual forma ella es la mamá de una de mis hijas. Y segundo, que fallé ahí fui yo. Ella me rogó tanto. Mira, yo te digo una cosa y no me da pena decirlo. Yo era de arrodillarme a él en la cama y le decía, ¿por qué no cambia? Yo le decía, cambia, cambia, yo le decía, cambia, que yo quiero vivir contigo. Yo quiero criar a mis hijas contigo. Vamos a vender esta casa, vamos a comprarnos una tierrita. Nosotros a veces tenemos con qué comprarnos una parcela, vámonos de aquí. Estas amistades tuyas te van a hacer miente por mal camino. Mucha de tu familia no te quieren ver bien. ¿Sabes por qué te quieren? Porque tú tienes plata. Pero mujer que ha comido, yo le decía así, Mujer que ha comido cosas malas contigo en esta vida y decía yo, y tú sabes que, tú sabes que nosotros hemos sido de dormir tirados en el suelo, solamente con la sábana. ¿Por qué no te acuerdas de eso? Le decía, ¿por qué me haces tanta maldad? Mira, hay tantas cosas. Y él me decía así, mija, es verdad. Pero a los dos días se lo olvidaba. Sí. Y decía, para eso yo me gano mi plata. La plata, mi plata. O sea, como que él, la plata lo enfermó. Sí me entiendo. Bueno, una vez estabas ahí parada, que la gente se estaba aglomerando, ¿qué más sucedió ahí? Me embarcaron en una moto. Y me embarcaron... ¿O sea, estabas mal? Sí, yo no podía caminar. ¿Cerdiste mucha s*****? Mucha, mucha. La muchacha que te digo que me metió la lámina de zinc, ella se montó conmigo en la moto, me llevó. O sea, si ella no hubiera puesto esa lámina, la consideración diferente. Sí. ¿Él te tiró a ojo a...? Mucha s*****. Sí. El cuello, la cara, lo que él le daba la gana, porque decía que lo que él era, me m******, si no me dejaba marcar para el resto de mi vida. Y lo hizo. Y no tanto porque yo tengo estas cicatrices. Esto no. Para mí esto, para mí estas cicatrices que yo tengo, es como reconocer que en verdad Dios existe. Amén. ¿Sabes por qué? Porque no toda mujer logra contar lo que es, lo que yo hoy en día estoy contando. Porque muchas se mueren. Y yo estoy aquí. Y estas cicatrices me hacen recordar que hay un Dios. Que todo lo puede. Pero estas sí. Estas son las más difíciles de curar. Pero yo sé que con el tiempo se me van a curar. No sé. Un hombre... Me llevó al hospital. Y yo iba perdiendo mucha s***. Y cuando estaba en la sala de urgencia, que ya me tenían en la camilla, ya yo me estaba quedando. Sí, ya yo no veía. Y yo decía, yo te perdono. Eso era lo único que me acuerdo que decía, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y los doctores me decían, yo tenía siete médicos, siete doctores. Todos los doctores estaban conmigo, cociéndome, saturándome. Me pusieron cosas aquí para reanimación. Mira, yo duré como dos meses que estoy aquí así. Ay, esto sí me dolía. Después de eso, tú sí me dolía. Y me ponían como el electrochoque aquí así, como para que yo... Me abrían los ojos. Me decían, Jessica, 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 ¿cuántas s*** tienes? Jessica, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama cada uno de tus s***? Jessica, ¿dónde vive? Jessica. O sea, como que metiéndome, parla para que yo no me quedara. Y yo decía, quiero dormir. Tengo sueño. Y decía yo, me decían, no, no, no. Jessica, Jessica, póngale no sé qué. O sea, me ponían de cuántas cosas, de cuántos mexicanos. te está dando sueño. Exactamente. Y decían, no, no la dejemos dormir, no la dejemos dormir, que esta mujer ha perdido muchas s***. Perdió muchas s***. Y ya yo miraba así como que, ya miraba así, mira, así como cuando la luz, como que se aprende y se apaga así. Así veía yo. Pero yo tenía como, mira, las cosas de Dios son tan inexplicables. Si yo me hubiese muerto, yo me hubiese ido contenta. Porque yo siento que en ese momento me reconcilié con Dios de muchas formas. ¿Ya? Porque yo estaba perdiendo la fuerza de mi sentir, de mi vista, pero no de aquí. No está. Esta nunca la perdí. Y yo le estaba, yo oraba aquí en la mente. Yo me estaba quedando, pero yo estaba orando y le estaba pidiendo. Y si yo me hubiese muerto, yo sé que yo hoy en día estoy en el reino de los cielos. Yo siento que yo me hubiese ido contenta. O sea, estabas conectada con Dios. Sí. Y de un momento a otro reaccioné, se me vino como una energía. Sí. Volviste. Sí. Se me siguió como algo como de los pies hacia... Y yo abrí los ojos y de ahí no los quise cerrar más. ¿Qué sucedió con el muchacho una de las que ya en el hospital? Mira, ¿qué te recuerdas? Por lo que me cuenta la gente, él salió por la calle donde tiene la abuela mía, la mamá y mi mamá, la casa, pero mira, da gracia que ninguna de mi familia estaba en ese momento por ahí porque estaba trabajando por una finca. Él salió corriendo y la gente me cuenta que él ya un pantalón, un mocho blanco, llenito de sangre. Y ya me dicen que él se fue por la playa. Lo que sí sé yo es que él lo andaban buscando. Después él se desapareció. A los ocho días me llamó, llamó a mi mamá, amenazada. Después me escribió como a los cuatro días después de eso, amenazada por WhatsApp. Después de todo lo que había hecho. Exactamente. Y yo le dije, ¿no te bastó con lo que me hiciste? Me dijo, no, yo no voy a descansar hasta no verte muerta y cuando yo te vea muerta yo le voy a pedir perdón a Dios. Me dijo él esa palabra. Yo no le seguí contestando más y yo lo bloqueé. Pues yo sé y yo tengo, mira, yo tengo, ¿cómo te digo? Yo tengo una fe tan grande en Dios que yo sé que él conmigo no se va a volver a meter más. Nada más. No, no lo va a volver a hacer. Y fíjate que, así como te dije, yo no le tengo rabia. ¿Rencor no a eso? No. Porque él mismo se dañó su vida. A las dos de la tarde me mandaron ese mismo día para Montería, para la clínica universitaria. ¿De lo grave que estaba? De lo grave que estaba. Yo pensé que yo tenía cortadas apenas. Cuando a mí me hicieron la radiografía y que me las mostraron, eso fue como que me empezó a dar como que ataques de pánico. Y me metieron, me metieron seis veces a quirófano, fueron seis veces de sufrimiento, lavados, se me infectaron los huesos porque el machete estaba muy viejo, estaba oxidado. Sí. Sí. Y me cayó pu, me cayó materia en los huesos. Y esos eran unos dolores. Esos eran unos dolores que yo no se los deseo a nadie. A mí, te digo, mira yo, a mí me daban la comida, a mí me bañaban, si me venía la mezcla, a mí me cambiaban de toalla. Yo no hacía nada. Duraron diez días conmigo, los primeros diez días en la clínica duraron yo con sonda, no me paraba de ahí, de la cama. Y me bañaban con puro pañito húmedo. Duré como quince días que no me cepillaba. O sea, el dolor era inmenso. Horrible, horrible. Y en esa clínica estuve como, como dos veces, como te digo, que me recordé eso y yo lloré. Yo lloraba mucho, mucho, gritaba, o sea, quería como, me estaba como atormentando eso. Y yo lloraba mucho. Llegó una señora que es cristiana y lloró por mí. Oró, oró, oró tan lindo por mí. Esa señora que yo en esa clínica no supe qué fue más, sufrí un ataque de pánico. Yo lloraba, pero era por los dolores que me daban en los huesos. pero no lloraba por lo que me había pasado. Yo me entiendo. Y cuando, cuando me operaron este brazo, horrible. Y cuando me operaron este, porque me lo operaron individual, me operaron este, fue más horrible. Más horrible, más horrible. Yo me desmayé del dolor después que, después que ya yo estaba recuperada acá en la, en la pieza, yo lloraba, yo gritaba porque se tornearon. Fueron tres mujeres que me, que me cuidaron. Mi tía, que ya no se encuentra en estos momentos. Una mujer de un tío mío y mi mamá. Y te digo que cuando llegué aquí en esta casa, cuando eran las cinco de la tarde, ya mi mamá, esta casa estaba cerca y está cerquita de tabla. No creo que esta casa la van a desbaratar. Estaba cerquita de tabla. Y mi mamá cerraba esa puerta acá, cerraba la puerta de acá y nos metíamos todo adentro porque yo mantenía conmigo. Dicíamos, tengo miedo, tengo miedo, en las noches no la dejaba dormir. A mí este, esto aquí se me puso verde. Mi mamá sufría, mi mamá le estaba dando problemas ya de la tiroides, de todo eso, por el sufrimiento que ella tenía, ¿sí me entiendes? Y cómo es que y no dormía. Ella no me podía ver quejando porque enseguida, así que ya estaba ahí. ¿sí me entiendes? Te pregunto, ¿cómo estás haciendo ahorita para tu sustento? Yo, hace como cinco meses estaba trabajando. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Estaba trabajando pero estaba administrando un local, ¿ya? Pero me trasnochaba mucho. Y ahora no, ahora no estoy haciendo nada por el momento. Este, aquí porque mi hermano, es un hermanito que tengo, que tiene 16 años, él trabaja en construcción. Bueno, él toda la semana le da mi mamá para la comida. mi tío que vive aquí también hacen carbón, pescan, a veces muchas personas, exactamente, ellos son muy trabajadores. A veces mi mamá se va para los pozos a pescar y así. Y el muchacho con quien yo estoy él me colabora mucho en lo que yo necesito, en lo que me hace falta, ¿sí? Pero, pero no es igual, como uno está bueno y sano y uno ganarse su plata por sí mismo. Y a mí toda la vida me gustó trabajar. Yo empecé a través desde que yo tenía 14 años. ¿Sí? Sí, claro. Desde que yo tenía 14 años empecé a trabajar. Yo tengo 27 años. Está joven. Sí. ¿Qué mensaje le quieres dejar a las personas, más que todas las mujeres? Bueno, yo le mando un mensaje de que no vale la pena seguir sufriendo. O sea, nosotros tenemos que ponernos a pensar de qué nos vale sufrirle golpes, maltrato verbal y físicamente a un hombre. Cuando un hombre en verdad quiera a uno, no lo maltrato, no lo pone a sufrir. Que salgan adelante solas y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos. Mi mamá se dejó con mi papá cuando yo tenía 16 años. Ya yo era libre en ese entonces, ciertamente. Pero mis hermanos estaban chiquititos y mi mamá salió adelante y sacó todos sus hijos adelante. Y tener en cuenta que todo lo que se hace en esta vida se paga. De alguna manera u otra, pero se paga. Así es. Y no aguantar. Yo les digo a todas las mujeres que no le aguanten a nadie. Que no le aguanten a nadie. Que no se metan con hombres casados tampoco. Que no destruyan hogares. Que no hagan eso. Que no hagan eso. A veces yo me cao solita aquí en la casa y sí me da miedo. Pero me encomiendo a Dios. Ya. Yo sé que de pronto a mí me da miedo más que todo porque como vivimos a la orilla en el potrero. Ya me entiendes. Pero aquí viven cuatro hombres que viven en la casa. Mantienen pendiente de ti. El que me viene a vigilar de cada rato mi tío está trabajando y viene hasta cuatro o cinco veces de trabajo a verme. Mis primos que viven aquí que ya son unos hombres en medio de mi tía a mi tía. O sea, yo he tenido un acompañamiento de mi familia muy grande. Muy grande. Mi familia ha sido todo para mí en este proceso porque yo sé que esto tenía yo que contarlo. Algún día porque a mí me lo mandaron decir algún día yo me voy a subir en un púlpito en un altar y en un púlpito a hablar de la palabra de Dios. No solamente hablar de lo que me pasó a mí sino dar a conocer que Dios es grande. ¿Ya me entiendes? Y que Dios hizo una maravilla muy grande en mi vida. No perdí mi vida. No perdí ninguna parte de mi cuerpo y estoy aquí con ganas de seguir adelante de luchar. Y para que la gente reconozca y la incrédula que vea que Dios es grande y que porque a uno le pase algo enseguida Dios mío ¿por qué me pasó esto? No preguntes ¿por qué te pasó? Di ¿para qué me está pasando esto? Yo sé ¿para qué me está pasando esto? Dios mío ¿qué propósito tú tienes conmigo? Porque uno en el desierto donde tiene que pedirle a Dios las cosas. Ya es por eso que allá arriba está un Dios y para Dios no hay nada imposible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!